Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suerte a risa y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Donde no hay nadie más que tú y yo Donde no hay nadie más que tú y yo Donde tú no hay nadie más que tú y yo Donde tú y yo